José Luis García, experto en sexualidad, es psicólogo clínico con más de 35 años de experiencia. Yo te quiero preguntar muchas cosas, pero estoy pensando en las inquietudes que puedan tener padres y madres de hijos menores de 12 años, incluso de 18 o 20, que ya parece que son adultos y que aún así también tienen que tomar decisiones maduras. La pornografía, ¿cómo está afectando a las relaciones entre los adolescentes? ¿Cómo está afectando a todo el tema de la violencia contra la mujer? ¿Qué relación hay si no hay evidencia científica? Por lo menos, ¿qué datos podemos tener? Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que el visionado, vamos a decir, un poco abusivo o frecuente, de este tipo de películas porno violentas no es gratuito, tiene consecuencias. ¿Cuáles? Pues va a depender de muchos factores. Pero analicemos un poco el guión literario de una película porno, que es un guión literario raquítico, son dos líneas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una chica que es un poquito tímida y hay un chico que quiere tener relaciones sociales con ella. Y el chico, a través de muchas vías, la convence. Puede ser vías de dinero, vías de persuasión, vías de manipulación, de engaño, o simplemente unos azotes o unos golpes. Fíjate que terrible, pero bueno, el guión literario es así. Y lo que pasa después es que ella le hace una felación a él y luego hay una penetración bucal, anal, genital y ahí se acabó. Ese es el guión literario de una película porno. La variación es que puede haber un chico o varios chicos y puede ser en un hotel, en la calle o en un banco. Porque básicamente es así, ¿no? Luego tendríamos la porroviolencia, que hay otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, si un chico joven ve que eso es lo normal... Lo quiere reproducir. Claro. ¿Qué se espera de él el primer día que tenga una relación sexual? Pues muy probablemente que él piense que las chicas necesitan unos cachetes para que se pongan en marcha. Porque, claro, una vez que se ponen en marcha son unas lobas sexuales, activas, etc. Entonces, darle golpecitos, agredirle, insultarle, parece que sean como formas de que la chica entre en razón y tenga relaciones sexuales. Claro, y si eso no ocurre el día que tenga su primera relación sexual, pues va a estar frustrado, decepcionado, etc. Por tanto, el pensar de esa manera va a llevar aparejado a una frustración permanente. Y aparte, como hemos comentado en otros vídeos, pues no nos parece que la agresión tenga que ver algo con la sexualidad. Eso es un aspecto que realmente tendríamos que olvidar por completo. Por tanto, yo añadiría consumo de porno violento, un consumo importante, y en un entorno con unos valores culturales un poquito machistas, y con una historia, a lo mejor, familiar con algunas dificultades. Ese tipo de chicos es muy probable que estos contenidos le afecten negativamente. Y nos podemos encontrar con algún tipo de agresor sexual en potencia en el futuro. Sino de que nos podemos explicar en la cantidad de manadas que estamos viendo, por ejemplo, en España. Date cuenta que en algunas comunidades autónomas ha aumentado un 150% las agresiones sexuales. Especialmente las agresiones sexuales de menores hacia menores. Que eso en nuestra cultura es algo novedoso. Claro. En otras culturas como México o India, pues lamentablemente, parece que forma parte un poquito del entorno cultural, pero que en Europa y en España eso parece que... Y con toda la información que tenemos, y cada vez hablamos más de educación sexual o en las familias, tenemos menos tabú y son temas de los que se habla con más naturalidad. Y aún así, no ha sido suficiente para que ese dato nos suba. Ya. Es que la información no es suficiente. No es suficiente. Claro. Mira, te pongo un ejemplo. Seguimos teniendo chicas embarazadas, seguimos teniendo en España 90.000 abortos al año, 90.000. No es ninguna tontería, ¿eh? ¿Vale? ¿Y cómo es posible si hay anuncios de condones en televisión? ¿Cómo es posible? Todo el mundo sabe que un condón es un accesorio de caucho que se inserta en el pene en erección, pero luego no se usa. Ahí va la mar. ¿Y qué pasa aquí? Porque la información no es suficiente. Hace falta capacitar, formar, educar. Mientras esto no ocurra, no vamos a ser efectivos. Y esto, si lo trasladamos al porno, es lo mismo. Prohibir la pornografía es imposible. Tenemos que capacitar a nuestros chicos y a nuestras chicas para que sepan afrontar con éxito los riesgos que esa sociedad tiene. Y entonces, que ellos decidan si ven o no ven. Exactamente. A sabiendas de que ese tipo de estímulos no son ni justos, ni igualitarios, ni dignos, que son dañinos para una ética. Quizás un adolescente varón, digamos, educado en la igualdad, pueda llegar a tener ese criterio de decir que este contenido no representa la igualdad. Eso es. Yo estoy convencido de que sí. Es inadmisible que una mujer sea agredida, a lo mejor, seleccionar más el contenido que ve. Es inadmisible que una mujer sea agredida. Es inadmisible. Yo ese contenido no lo veo. Entonces, seguramente, seguramente los productores de cine porno, que son muy listos, ya hablan incluso de porno feminista, de porno educativo, con el fin de ese mercado, digamos, de no violencia, bueno, vale, siempre va a haber porno, siempre ha habido porno. Ha habido manifestaciones artísticas, esculturas, pinturas, en mi época eran revistas, siempre ha habido. Los chicos, sobre todo los chicos, usan ese tipo de estímulos para masturbarse. Pero tenemos que tener criterio. Hablas, José Luis, de capacitar, entiendo que con personas expertas en sexualidad, porque no cualquier persona tiene capacidad de tratar el tema. Sin embargo, nuestros adolescentes, nuestros menores, están en las aulas y quienes tratan estos temas quizás son sus tutores o sus profesores más directos, que no tienen esta capacidad, esta cualificación. Y, sin embargo, ellos se encuentran con esta realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Yo vengo insistiendo en muchos años en que es necesario capacitar a los profesores y profesoras en estos temas, y también a los padres. Los padres tienen que acudir a cursos, documentarse, porque nadie nace sabiendo cosas. Y tenemos que ponerlo a las pilas y estar al loro de todos estos cambios que tenemos a través de Internet. Por lo tanto, los padres tienen que capacitarse, tienen que formarse, porque el conocimiento no te viene porque así. Entonces, yo creo que padres capacitados, profesores capacitados, probablemente los chavales estén en mejores condiciones de afrontar esto. Fíjate, hace poquito comentaba con unos padres, en mi época, la palabra culo, pis, caca, jiji, por lo menos producía, de niños, ¿no? Pues por una cierta sonrisa, ¿no? Íbamos a las enciclopedias a mirar la palabra culo, ¿no? Vale. Esto pasa hoy también. Hay niños de siete, ocho años, ¿y qué hacen? Van a Internet. Y ponen, en Google, ponen culo. ¿Y qué les sale? 150.000 películas porno. Fíjate, esa... Algo diferente. Esa imaginación, ese deseo de aprender, de conocer, en este momento en Internet, te lleva a cientos, miles de películas porno. Yo le he pedido a los padres que hagan este ejercicio ellos en su ordenador y que pongan la palabra culo a ver qué les sale. Bueno, pues su hijo y su hija le va a pasar esto. Entonces, tenemos que hablar con ellos, tenemos que decirle, mira, hay Internet, hay películas, de todo tipo de películas, y explicarle tranquilamente, con cariño, sin prohibiciones, porque el hecho de prohibir ya significa que estamos ahí un poco ocultando. Y el tema sexual le interesa a todo el mundo, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos. A todo el mundo le interesa el sexo. Más tarde o más temprano, a lo largo de nuestra vida, nos vamos a ver confrontados con la sexualidad. La identidad sexual es muy importante. Necesitamos sabernos hombres y mujeres, aceptarnos como hombres y como mujeres, y todo esto se adquiere a través de la educación sexual. Entiendo que la idea no es prohibir, porque no es algo malo, sino que en todo caso es algo que te hace daño. Entonces, ahí lo importante de educar, para que puedan seleccionar los contenidos que no les haga daño, y tomar decisiones también, en ese sentido, pensando en sí mismos, ¿no? Si algo, no es que sea malo, pero me puede hacer daño, puedo decidir no tomarlo, ¿no? No tomar este veneno, ¿no? Y sabemos que hay películas que hacen daño. Y consecuencias en un menor que consume durante mucho tiempo este tipo de pornoviolencia, ¿qué consecuencias a nivel salud? Es probable que su identidad sexual se vea afectada. Vale. Su papel de hombre o mujer. Es probable que la visión de la mujer se vea afectada. Eso es terrible, ¿eh? Pero claro, si este chico ve esas películas, cuando sea mayor, a lo mejor la mano se le va a escapar. Esto es como, es decir, lo que los psicólogos hablamos del modelado, ¿verdad? Si un niño en una casa ve que su padre le pega a su madre, es muy probable que cuando ese niño sea adulto, la mano se le escape, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que hablar, hay que hablar y ofrecer modelos igualitarios, que el niño y la niña vean en casa, pues que los roles sexuales se intercambian, son justos, son iguales. Entonces, la visión del hombre y la mujer, a través de estas películas, está distorsionada. Hay también muchos mitos, muchos mitos y muchos estereotipos que el porno transmite. Por ejemplo, en ninguna película porno se usa condón. Por ejemplo, los penes de los actores son exagerados, no existen en la realidad. Por ejemplo, son penes que están en erección durante horas. Es decir, que yo, por ejemplo, en la consulta clínica, esas cosas no pasan. Quiero decir que la idea que nos da el porno es una idea irreal. Ficción, fantasía, no existe en la realidad. No te creas eso, no te creas que hay hombres así y mujeres así, porque no existe en la realidad. Tenemos que darle un baño de realidad a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque el porno lo que hace es normalizar algo que no es normal. No podemos admitirlo. José Luis, cuanto más hablo contigo, más cosas me aclaras y más preguntas me surgen. Yo creo que te voy a seguir preguntando sobre estos temas, pero de momento vamos finalizando esta entrevista y continúo haciéndote preguntas en los próximos vídeos. Estupendo. Gracias, José Luis. ¡Suscríbete al canal!